La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Es importante poner en contexto a esta entrevista, ya que la situación de la defensoría del pueblo resulta un poco más complicada de lo que parece. Recordemos que el pasado diecisiete de mayo, su titular Freddy Carrion fue detenido por presunto delito de abuso sexual. Lo subrogó Zayda Rovira, quien fue, pues nominada por Carrion en julio de dos mil veinte como vicedefensora. El diecisiete de junio emitió una resolución con la que cesó a Rovira y nombró a Tania Castillo como subrogante. El diecisiete de agosto ya se cumplirán tres meses en los que se configuraría una ausencia definitiva si Carrion no vuelve a su despacho. Mientras se aproxima esta fecha, Rovira y Castillo batallan ahora mismo por sus designaciones. ¿Qué va a pasar en la defensoría del pueblo? Prácticamente tenemos dos defensoras, Rovira, y también tenemos a Castillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Les saluda Carla Arcentales. Ahora sí, cuéntenos justamente qué va a pasar dentro de estas designaciones y de la confusión que se ha creado. No sé si me escucha. Sí. Tengo, al parecer, problemas con mi conexión. No, lo escuchamos bien. Correcto. Yo lo que le quería, lo que le quería mencionar es que lastimosamente el problema que tiene la defensoría del pueblo en los actuales momentos ha sido creado desde el mismo consejo de participación ciudadana. Y lo digo en mi responsabilidad como servidor público porque yo alerté a mis compañeros que conforman una mayoría en el consejo de que no era posible que se apruebe un informe sesgado elaborado por el anterior coordinador jurídico donde se analizaba la validez de un acto administrativo. No correspondía al consejo primero el análisis de un acto administrativo y luego tampoco dar un espaldarazo, digamos, al señor defensor del pueblo a emitiendo una resolución haciendo un exhorto a la fiscalía general de que se investigue complementando con el criterio jurídico del coordinador y que se respete la presunción de inocencia que le corresponde a lo que no es necesario alegarlo ni resolverlo, sino que se encuentra en la constitución y en la ley. Pero lo más grave es que esa decisión se toma en torno a un acto administrativo que el mismo defensor del pueblo, Carrión, con su letra y puño, indica no ser el autor. Usted se imagina la gravedad de que el consejo de participación ciudadana reconoce un acto administrativo que el mismo supuesto autor desconoce haberlo elaborado. En efecto. ¿Por qué digo esto? Porque en las redes sociales de un señor asambleísta se expuso una carta con puño y letra del señor Carrión donde indica que él no está en poder de su firma electrónica y usted conoce perfectamente que esta firma electrónica es transferible, por lo que no se puede ceder a otras personas para que hagan uso de ella, es solamente de la persona dueña de esa firma. Y esto de aquí inhabilita en absoluto la decisión tomada en torno a este informe jurídico en el consejo de participación ciudadana, pero agrava la situación en la defensoría del pueblo. Sin duda. confunde a los medios de comunicación y a la sociedad entera ecuatoriana, porque ahora ante la sociedad tenemos dos dos vice defensoras. Justamente eso quería preguntarle, ¿Qué sucede? Porque ahora Castillo es la defensora del pueblo desde su casa, mientras que Rovira está en el despacho de la defensoría. Castillo ya ha pedido de hecho ayuda al ministerio del gobierno para ver si es que con con policías se podría ingresar a los despachos. En estos momentos hay una confusión total. Estas malas decisiones tomadas por consejeros que no son abogados y que no entienden esta problemática, lo que hace es generar un caos en una institución de manera irresponsable. La señora, no recuerdo el nombre que usted mencionó, que sería la otra persona. Tanía Castillo. La señora Castillo. Ella no es vice defensoras. No podría ser por dos motivos. Primero, porque el señor defensor del pueblo ha mencionado que él no hizo ese acto administrativo. Y en el hipotético caso, que esta es la segunda razón, en el hipotético caso que lo hubiera hecho, igual ese acto administrativo, el número de actos administrativos, ya había sido tomado con anticipación. Entonces, un acto administrativo posterior no puede anular los efectos del anterior, sin que exista una disposición concreta sobre aquello, sin que exista una regulación sobre la nulidad, sobre el reemplazo, sobre autotutela, sobre alguna una cuestión que tiene que ver en nulo, el acto administrativo anterior. ¿Usted cree que tal vez hay intereses políticos para beneficiar a Carrión en estos momentos con la confusión que existe en estos momentos? Bueno, dentro del consejo de participación ciudadana existen familiares del señor defensor del pueblo. Y eso de aquí es, digamos, podría, podría ser que genere algún tipo de influencia para que se hagan informes de esta naturaleza y confunda a mis compañeros del pleno del consejo de participación tomando decisiones erradas. No es posible que en este momento, teniendo claro el panorama en la defensoría del pueblo, teniendo solamente que esperar para ver si renuncia el titular, para conocer si va a ser, si se va a dar un proceso político, o para conocer si se va a declarar en abandono el cargo, lo único que tenemos que hacer es simple esperar para que conforme a lo que establece la ley, proceder a reemplazar o a designar un encargado hasta que nosotros designemos al titular. Pero es una lástima que se haya tomado una decisión que genera un aprieto, no solamente las personas que tomaron esa decisión, sino también a la defensoría del pueblo que se encuentra en un problema y obviamente confundida la sociedad y los medios de comunicación en que no saben cuál es la vice defensora. Ahora quiero citar algo a propósito de lo que usted menciona, la ley de la defensoría del pueblo en su artículo número quince establece que en el caso de ausencia definitiva del titular, el consejo de participación ciudadana encargará a una persona quien ejerza las funciones por el periodo que dure el proceso establecido para la selección y designación de una nueva autoridad, ¿Cómo justamente se va a resolver esta situación avizorando el panorama que se viene, tomando en cuenta que ya faltan pocos días para que se cumpla el diecisiete de agosto, que es el día que ya finalizaría por completo el permiso de carrion. Por eso yo digo, esto que ha sucedido es irresponsable y además es inoficioso. Si solamente, si no la querían a la señora Zayla Rubiga, tienen que esperar un tiempo prudente para que conforme a lo que manda la ley, se establezca un desplazo por parte del consejo de participación. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que esto de aquí no solo tienda o no solo genere darle un espaldarazo al señor Carrión que se encuentra investigado por la fiscalía, sino que además genera este caos institucional para que el consejo de participación proceda a designar el momento del encargo a una persona afín al señor al señor defensor del pueblo Carrión, y no una persona que con la imparcialidad que debe tener esa esa ese encargo pueda justamente cumplir el rol protagónico como titular de la defensoría del pueblo. Eso es lo que me preocupa y por eso estoy aquí ante usted, estos micrófonos exponiendo la realidad ante el país. Y estaremos pendientes de qué sucede a lo largo de estos días para aclarar esta confusión que como usted menciona en estos momentos, para algunos tenemos una defensora del pueblo, para otros es otra, para otras personas incluso hay dos. Agradecemos a esta hora, trece horas con cincuenta y ocho minutos, a Hernán Ulloa, consejero del consejo de participación ciudadana. Gracias por su apreciación y su información en este espacio. Continuamos nosotros con más información, esto es Notimundo de la carta, siempre bien informados.